¡Suscríbete! No más pesadillas esta noche. ¿Vale, campeón? ¡Papá! Esto empieza a ser ridículo. Es una casa vieja. Es normal que haya ruidos de noche. ¿Peter ha dibujado esto? Sí. ¿Se encuentra bien? Peter tiene mucha imaginación. No más pesadillas. No, mamá. Muy bien. A mí me habría gustado tener a alguien con quien hablar sobre las cosas que pasaban en mi casa. ¡Mamá! ¡Mamá! Peter, a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a tu familia. ¿Qué es eso? Esos golpes. ¡Peter! ¡Peter! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! No oyes nada, Peter. Tienes una gran imaginación. ¿Algún día te traerá problemas? ¡Gracias!